hola bienvenidos al canal les comparto unas pequeñas compritas que realicé en la semana me quedo de paso bodega hurrera y la tienda 3b estuve comprando unas toallas sanitarias con 8 piezas con un precio de 12 pesos con 50 centavos estuve comprando un caldo de pollo en cubos de la marca great value con un precio de 12 pesos con 50 centavos un papel higiénico de la marca fancy con un precio de 20 pesos también estuve comprando 5 bolillos que fueron 10 pesos cada pieza está en 2 pesos y por último estuve comprando unos frijoles refritos de la marca great value este tuvo un precio de 10 pesos y contiene 430 gramos son frijoles refritos negros la verdad están buenos se los recomiendo y en tienda 3b solamente me traje tres productos estas bolsas para basura de la marca canguba contiene 10 bolsas de color naranja estas tienen un precio de 16 pesos son pequeñas y pues la verdad a mí me funcionan muy bien y también compré un paquete de toallas saba con 8 toallas dice que tiene cubierta de aloe vera este tuvo un precio de 11 pesos y un paquete de gelatina de la marca spinny de fresa de 120 gramos esta tiene un precio de 9 pesos con 50 centavos y estuve comprando un kilo de pechuga pero pedí la mitad para hervir y la mitad aplanada por el kilo fueron 85 pesos en la tiendita estuve comprando lo que es un aguacate que tuvo un precio de 5 pesos también estuve comprando lo que es un ramito de cilantro que me costó tres pesos y por último estuve comprando un kilo de tortillas que fueron 14 pesos y 20 pesos de mole estas fueron las compras y nos vemos pronto